...hondureña de fútbol a Diego Vázquez. El martes, después de ese partido contra Canadá, Municipal da a conocer, mediante un comunicado en sus redes sociales, la llegada del técnico argentino para dirigir. Le daba la bienvenida incluso al Municipal. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Hoy también se manejó información de que iba a ser presentado el próximo lunes, Diego con Municipal. Se habla de un tema de reunión que hay por parte de la Comisión de Selecciones para hacerle un ofrecimiento a Diego y que continúe bajo el mando de la H. Pero estos solo son rumores, no hay nada confirmado y es justamente de lo que me gustaría conocer su opinión, empezando con usted, Julio. No, yo no tengo ninguna información. Nadie de la Comisión de Selecciones ha brindado públicamente ningún dato y mucho menos del Ejecutivo de la Federación. Así que la información oficial que yo tengo es la que proviene del Municipal de Guatemala. Nada más. Y en esas reuniones que se han hablado, que se maneja por parte de la Federación, ¿qué sería lo conveniente? Teniendo en cuenta, Julio, la situación que atraviesa la selección, el fútbol como tal hondureño, las propuestas que ha hecho uno de los miembros de la Comisión, el licenciado Villeda, de una consultoría, incluso hablaba de un programa. Pero hoy, por hoy, ¿qué sería lo conveniente según su criterio y su experiencia? Analizar profundamente el futuro de nuestra selección. Ya le mencioné en el primer segmento, la selección tiene por delante un panorama absolutamente solitario y aislado del resto del mundo. No hay partido, no hay actividad, no hay compromisos. Recién en septiembre podrá haber, digamos, algún amistoso, si es que alguien se interesa en Honduras. Para mí, este 2022, el tema de la selección debería ser analizado profundamente para tomar una decisión concreta a fines del año o principios del 2023, cuando tengamos enfrente el partido con Canadá y tengamos, ojalá, el Final Four y la Copa Oro. A partir de ahí, creo que debería comenzar un nuevo proceso. Carlos, ¿qué piensas? Bueno, hay varios elementos informativos. Usted ya ha establecido un contexto, Isabel, en torno a este tema. ¿Y cómo el panorama ha cambiado? Porque me parece que antes de que se dieran estos tres partidos, el tema de la selección estaba claro, era un interinato. O sea, era contratar a un entrenador para salir de esos tres compromisos. Porque está claro que el resto del año, lo que viene, es muy poco comparado con lo que, en teoría, debería de ocurrir en torno a una selección. Y ya lo establecía Julio. Hay un partido amistoso que, en teoría, sería contra Guatemala, que ya se ha manejado en los medios. No hay un contrato todavía oficial, pero ya es algo que se maneja. Y la posibilidad de poder jugar con los rivales de Costa Rica, que podrían interesarse en planificar partidos contra Honduras. Ahora, ¿por qué el escenario cambió? Porque Diego, en esos tres partidos, logró seis puntos de nueve. Y en el último partido, en duelo entre Honduras y la selección de Canadá, las sensaciones con las que se termina aquel partido fueron totalmente diferentes a todo lo que se vio en la eliminatoria. Porque hay que recordar la manera en la que Diego toma las riendas de la selección. Realmente, en medio de una crisis de resultados tremenda. No haber ganado ni un partido, estar con la preocupación previo a enfrentar a Curazao, previo a enfrentar a Canadá D, incluso descender a la Liga B en la Liga de Naciones. Entonces, en un panorama sombrío, Diego, en ese momento, pues no tenía ningún compromiso contractual con nadie, ni verbal, ni de contrato. Diego, acepta ese reto, toma los tres partidos, gana dos, pierde uno. Pero hoy el panorama cambia. Porque Diego ya fue anunciado por un equipo como su nuevo entrenador. Hemos conocido, se ha hecho público, que no tiene un contrato firmado, sino que hay un acuerdo verbal. Incluso, usted ya lo decía, se anunció que será presentado el lunes. Pero, desde la federación no ha habido un comunicado oficial en sus redes sociales, donde diga, gracias, Diego, por este trabajo hecho en estos tres partidos. No ha existido un comunicado oficial que lo desvincule. ¿Por qué? Porque entendemos que el trabajo de Diego finaliza cuando entrega un reporte de lo que se vivió, cuando entrega un informe, y cuando la misma federación le dé las gracias por la labor realizada. Eso no ha ocurrido. Y desde la Comisión de Selecciones hemos conocido, lo han dicho públicamente, miembros de la Comisión de Selecciones, que hoy era el día marcado para una reunión donde se iba a decidir el futuro del nuevo entrenador de la Selección, o del entrenador de la Selección en este caso. El panorama entonces queda abierto porque Diego tampoco le ha cerrado las puertas a las ofertas. Y lo digo por qué. ¿Por qué? Porque al ser anunciado oficialmente por el Comunicaciones, es extraño, perdón, el municipal, es extraño que no haya dado ninguna declaración pública. No ha hablado ni con los medios del equipo, ni con medios nuestros, con medios hondureños. Entonces ha quedado como un espacio abierto, no sé si a la espera de una presentación oficial, pero no ha existido eso que normalmente ocurre cuando un entrenador es anunciado con bombos y platillos, como ha ocurrido en esta ocasión, por parte del municipal. Eso no ha pasado. Pero sí está el comunicado. Sí está el comunicado, pero no ha habido una declaración. ¿De qué? De Diego Vázquez en torno al tema. Más allá del comunicado, no hay una referencia a algo que él haya dicho en torno a su vinculación con el municipal. Pero sí tenemos los testimonios oficiales de municipal. Nuestros compañeros de HRN dialogaron hace dos días con Selvin Ponciano, que es el gerente de municipal, exfutbolista, exseleccionado, y esta noche hablaron con Martín Plachot, un exdefensa central uruguayo que creo que estuvo en la autónoma y que también ocupa un cargo gerencial importante en municipal. Y ambos coinciden en que Diego Vázquez va a llegar el domingo con su cuerpo técnico, es decir, el profesor Negreira y me imagino que Medina, y el lunes será presentado. Municipal tiene el inicio de la pretemporada el martes y de ahí tiene varios partidos en Estados Unidos. Luego tiene el compromiso con el Vega Real de República Dominicana para entrar a los octavos de la liga con CACAF. O sea, municipal está proyectando su futuro inmediato, que está bien organizado. Entonces yo me quedo con el testimonio de municipal, aunque Diego Vázquez no haya hablado. Además, si a la federación le interesa a Diego Vázquez, le interesa después que le ganamos a Canadá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Coinciden conmigo? Bueno, o sea, el resultado de alguna manera ha acentuado el interés por Diego Vázquez. Diego Vázquez puede venir en diciembre a dirigir a la selección. Ningún problema. Puede cumplir su contrato por un torneo con el municipal y si la federación le hace una muy buena oferta, puede venir en enero a hacerse cargo de la selección. ¿Qué necesidad tiene la federación de tener un cuerpo técnico estable, sin hacer nada, durante el 2022? Porque, créanme, el cuerpo técnico que va a dirigir a la selección de Honduras en los amistosos va a ser el cuerpo técnico estable de la federación. Alvarado, el profesor Bustamante, en fin, los que dirigen las elecciones juveniles. Como ha ocurrido otras tantas veces. Y a mí no me parece descabellado, es sugestivo que yo lo diga, pero no me parece descabellado que la federación haga eso. En aras, digamos, de un saneamiento económico que también es importante. Hay que poner en los platillos de la balanza las dos cosas. Sí, porque hasta lo que tenemos confirmado en septiembre es fecha FIFA. Serían uno o dos partidos amistosos la única actividad que va a tener la selección nacional. Y viendo opciones, viendo todos los puntos de vista, lo que dice Julio también cabe dentro de las propuestas que podría hacer la comisión. Es que al fin y al cabo es un tema de una decisión en frío. Porque yo podría, como directivo, como periodista, decir, bueno, ¿y qué va a pasar con la selección? No va a haber nada, o sea, no va a haber... Pero si uno se pone en frío a analizar lo que viene, el calendario, las fechas, da cuenta que en realidad, bueno, el Mundial, septiembre, previo al Mundial, es la fecha de septiembre. ¿Por qué? Porque si la federación no tiene definido nada para septiembre, cuidado, que va a estar en pleno desarrollo el torneo de apertura de la Liga Nacional. Y la Liga Nacional necesita que la Federación de Fútbol le establezca concretamente las fechas de septiembre y eventualmente de octubre que puede jugar la selección nacional. Cuidado con eso también. Pero va a ocurrir en julio lo que ha ocurrido en otras oportunidades, que en el calendario se marca posible partido o partido amistoso de la selección. Y si eso no llegara a ocurrir, que lo veo muy complicado, porque me parece que ya hay pláticas y ya hay por comunicaciones que hemos tenido ya con miembros de la... ¿Que si va a haber técnico? No, que si van a haber partidos. Ah, ok, perdón. Un partido amistoso al menos ya es casi un hecho. ¿En septiembre? En septiembre. Eso es casi un hecho. O sea, eso lo hemos conocido de fuentes de la Federación. Sí, incluso fuentes de Guatemala. Sí, bueno, el tema de la selección de Guatemala es un nombre que ha sonado. No hay un acuerdo firmado, eso me lo comentaron desde la Federación de Fútbol, pero de que ya hay interés de que se pacte un partido, sí lo hay. Y luego de que se conoció que Costa Rica clasificó al Mundial, pues obviamente también va a haber interés de esos rivales que va a tener Costa Rica. Julio ya mencionaba el tema de Japón. Pueden haber otros también. O sea, creo yo que por ahí puede venir ese interés para conocer y poder ya definir si es uno, si son dos o tres partidos. Y la oferta que pueda llegar puede ser para darle continuidad al estamento técnico que ya es parte de la estructura de la Federación de Fútbol, o quizás contratar eventualmente, igual que ocurrió con Diego, un cuerpo técnico interino para dirigir esos partidos, porque eso también puede pasar. Reunión sí hubo hoy, ¿cierto, Carlos? Por parte de la comisión. Bueno, yo hablé con uno de los miembros de la comisión de selecciones el día miércoles, y con el señor Rafael Villeda, y él me confirmaba que este día iba a haber una reunión de la comisión de selecciones. Desde la Federación de Fútbol, el presidente de la Federación de Fútbol, Jorge Salomón, que también fue abordado por nuestro compañero Jorge Fermán en un live que hacía para DeportesTVC.com, él le decía que la federación con la comisión de selecciones iba a reunir el sábado. O sea que si usamos esos elementos informativos como un punto de partida para poder ir armando el rompecabezas de lo que está pasando, uno puede decir que hoy quizás se establecieron las bases para plantear una estrategia a seguir, para establecer un camino, y mañana autoridades de la Federación, con los miembros de la comisión de selecciones, poder ya tomar decisiones. Esas decisiones pueden ser, bueno, no vamos a nombrar a nadie, o si le vamos a hacer una oferta a Diego, puede ser, el panorama ahí está, habría que ver, porque hay, y habrá que ver también qué puede decidir Diego, si es que se le hace una propuesta. A la espera, por ahora solo son rumores, y lo único que sí tenemos cierto es que Diego es el técnico de Municipal, porque ya lo confirmó en sus redes sociales el martes pasado, porque hoy se habló de una invitación a medios en Guatemala para la presentación del técnico argentino el día lunes, y que se integre ya a los trabajos, a dirigir al equipo. Así es que por hoy es lo único que se maneja. Habrá que esperar hoy, mañana, lo que resta de este fin de semana, la propuesta, si es que siguen interesados en Diego Vázquez, pero eso es lo que se tiene hasta el día de hoy con este tema. ¡Nadamos!